Hoy, Ucrania enfrenta una crisis de personal que recuerda a la situación de Alemania entre 1943 y 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el agotamiento de recursos humanos y una política de reemplazo ineficaz dejaron a las tropas alemanas debilitadas y sin experiencia. De forma similar, los intensos ataques rusos han desgastado las líneas ucranianas, forzando sus mandos a enviar reclutas inexpertos y poco entrenados al frente. Y es que, dos años y medio de ofensiva rusa han diezmado muchas unidades ucranianas y la situación es crítica en áreas como el Dombath, especialmente entre las unidades de infantería cerca de Pokrovsk, donde las agotadas tropas ucranianas intentan detener los avances sigilosos de Rusia. Actualmente, abunan los titulares de medios tradicionales que destacan la falta de personal en diversas unidades ucranianas a lo largo del frente, especialmente en aquellas situadas en la liga de contacto. Un caso que ilustra esta situación es el de Dima, un comandante ucraniano entrevistado por CNN, que estaba a la mano de un batallón de 800 hombres cerca de Pokrovsk. Dima, quien había luchado en algunos sectores más duros y sangrientos, decidió renunciar a su cargo cuando la mayoría de sus soldados habían muerto, estaban heridos o habían desaparecido. Este tipo de pérdidas han obligado a Ucrania a recurrir a reclutas con poca experiencia y a un entrenamiento apresurado deficiente, ya que incluso los instructores carecen de la aparicia necesaria para formar adecuadamente a los nuevos soldados, y esto se debe a que muchos de los entrenados experimentados están ya desplegados en el día del frente. Un soldado ucraniano, conocido como Temper, ha dicho que, los entrenadores ucranianos no tienen experiencia real en combate, por lo que no enseñan a los novatos lo que realmente necesitan saber para luchar, y lo más importante, para sobrevivir. Tal es así, que un subcomandante de batallón de 28 años, de la 93 brigada mecanizada, dijo hace meses que incluso, tenían tipos que ni siquiera sabían cómo desmontar y montar un arma. Esta falta de experiencia también afecta a los instructores de la OTAN, puesto que muchos de ellos poseen experiencia en conflictos asimétricos o enfrentamientos contra fuerzas irregulares, en lugar de combates convencionales a gran escala. Por ejemplo, el enfoque de la OTAN suele centrarse en operaciones de contrainsurgencia, y muchos de sus soldados no tienen experiencia en maniobras a gran escala o en operaciones prolongadas contra un enemigo igual o más equipado, organizado y con un poder de fuego muy superior. Debido a esta situación, The Financial Times informa que los nuevos reclutas de infantería ucranianos a menudo quedan congelados ante los ataques rusos. Esta afirmación es respaldada por CNN, que, en un artículo reciente, recoge testimonios de seis comandos ucranianos quienes aseguran que la insubordinación se ha convertido en un problema generalizado, especialmente entre los soldados recién reclutados. Según The Financial Times, los mandos ucranianos están enviando principalmente a hombres de mediana edad, con escaso entrenamiento y baja motivación, lo que resulta en un alto número de bajas y heridos en pocos días. Un claro ejemplo es el de un escuadrón de ocho hombres enviados al frente como reemplazos. Solo dos de ellos tienen experiencia previa en combate, menos que los otros seis eran conscriptos mayores de 40 años. En el transcurso de una semana, todos los conscriptos habían muerto o resultado heridos, y los comandantes ucranianos estiman que entre el 50 y el 70% de nuevas tropas sufrían bajas de sus primeros días de combate tras ser desplegadas por primera vez. Un comandante adjunto de la 72 ligada mecanizada de Ucrania, que combatía en Buledar, dijo que, cuando los nuevos llegan a la posición, muchos de ellos huyen ante la primera explosión de un proyectil. Idealmente, esta tendencia natural a las pérdidas debería reducirse mediante un entrenamiento adecuado y procesos de desensibilización al combate a través de simuladores de fuego real, o en artillería o entrenamientos de fuerza contra fuerza. Sin embargo, esto no sucede, y por ejemplo, un oficial de instrucción comentó que en algunos centros de entrenamiento se proporciona solo una pequeña cantidad de balas por soldado, y no hay granadas ni rondas para lanzar granadas disponibles para entrenamiento, lo que obliga a algunos reclutas a entrenar con palos para simular armas. Otra solución ideal es que los reclutas o los soldados sin experiencia real en combate aprendan y consoliden sus conocimientos junto a un núcleo de combatientes experimentados, integrandose en formaciones o unidades con un alto nivel táctico, lo que reduce las bajas entre los recién llegados. Sin embargo, esto no siempre sucede, pues Ucrania ha optado por crear nuevas unidades en un núcleo profesional significativo, razón por la cual experiencia de combate solo puede adquirirse de la manera más dura en el campo de batalla. Esto implica que los nuevos reemplazos que se ven incorporando sufran un porcentaje de bajas absurdamente alto hasta que la nueva unidad estaba en condiciones de luchar adecuadamente. Por ejemplo, Ucrania ha optado por crear nuevas brigadas mecanizadas, como las 150 y las 154, en lugar de fortalecer sus unidades existentes. Esto no solo resulta complicado, sino que también deja a estas brigadas luchando por obtener el equipo adecuado para mantener las operativas como unidades mecanizadas. Por ejemplo, a pesar de que hablamos de brigadas con equipo mecanizado, las tropas de estas unidades apenas cuentan con vehículos blindados de transporte personal bastante anticuados, que no tienen un militaje superior a 33 milímetros, apenas suficiente para resistir el fuego de ametralladoras. En cuanto a personal, al igual que la Alemania en el otoño de 1943, las unidades de combate ucranianas enfrentan filas incompletas o compuestas por reclutas inexpertos. Por ejemplo, un comandante de batallón señaló que las compañías de su unidad, en promedio, cuentan con solo el 35% del personal necesario. Asimismo, en un reportaje de The Washington Post, citado por Ukrainska Pratva, un comandante de un batallón de una brigada mecanizada en el este de Ucrania, indicó que su unidad contaba con menos de 40 soldados de infantería, cuando un batallón completo debería tener más de 200. Ucrania carece de un sistema estandarizado para asignar reemplazos a las unidades de combate que requieren refuerzos. Un salado ucraniano agregó que muchas brigadas altos todavía pueden llevarse a sus hombres directamente del campo de entrenamiento, dejando las unidades de infantería regular con personas movilizadas y menos capacitadas. Esto sugiere una preferencia por reforzar las brigadas altos sobre las unidades de infantería y mecanizados regulares, lo que refleja la necesidad de enviar reemplazos a unidades de combate que tienen roles más ofensivos y están directamente involucradas en acciones de alto impacto, como aquellas que ahora están involucradas en Kurs, como la 82 brigada de asalto aéreo. Para Ucrania esto es conveniente, ya que este tipo de incursiones no solo levantan la moral, sino que también sirven para desviar la atención mediática de lo que realmente está pasando en el campo de batalla. Sin embargo, en un paralelismo interesante, durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler también optó por emplear los reemplazos disponibles para crear nuevas unidades. Con esa estrategia evitaba lo que consideraba la contaminación de las antiguas tradiciones prusianas, en las que no confiaba y garantizaba una lealtad absoluta hacia las directrices del partido. Esta práctica empezó en 1942, pero realmente tomó fuerza en 1943 después de la batalla de Kurs, cuando la situación se volvió crítica. El problema con esto es que, para Alemania, al no reemplazarse adecuadamente a las bajas, las unidades veteranas perdían gradualmente su núcleo profesional, por lo que sus filas se veían reducidas y su capacidad de combate comprometida. A pesar de esto, se esperaba que esas unidades continuaran cumpliendo misiones como si estuvieran al completo de sus efectivos. Además, la mayoría de las divisiones del GER, o ejército alemán, permanecían de manera continua en el frente, sin periodos de descanso o reparación. Esto llevó a que la situación se deteriorara aún más para Alemania, después de los intensos contraataques soviéticos en el otoño de 1943, luego de la batalla de Kurs, y durante los cuales, divisiones como la 13 y la 19 Panzer fueron completamente destruidas por el ejército rojo. Esto sin contar la pérdida, a principios de año, del 6º ejército en Stalingrado, así como la derrota del África Korms y el 5º ejército Panzer en Túnez, lo cual redujo drásticamente el núcleo de divisiones veteranas alemanas. Obviamente, la reducción en las plantillas de las divisiones alemanas impedió una rotación adecuada y limitaba los permisos de sus miembros, lo cual debilitaba progresivamente estas unidades y aumentaba las bajas entre las tropas veteranas ya exhaustas. Algo parecido sucede con el caso ucraniano, ya que algunos soldados han estado en el mismo sector de combate durante 27 días consecutivos sin rotación, y tras un breve descanso, son enviados de inmediato a otra área de combate activa. En casos extremos, algunos han pasado casi un año sin ver a sus familias, y así lo describe Hanna, una médica de combate, destinada a una brigada de infantería mecanizada en la región oriental de Lugansk, afirmando que, nuestra unidad pasó 27 días sin rotación en un asentamiento. Tuvimos muchas pérdidas durante este despliegue de combate, se trajeron refuerzos, pero la unidad en sí nunca fue retirada. A principios de 2024, el comandante jefe de Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Silsky, anunció el inicio de un proceso de rotación por los batallones y unidades que han estado en el fronte durante largos periodos. Sin embargo, este problema persiste, y no ha mostrado mejoras significativas. Tal y como lo explica, Sergei Tchaikovsky, oficial de la 59 Brigada Infantería Motorizada Independiente, quien comentó a CNN que intenta anotar los soldados cada tres o cuatro días. Pero la presencia masiva de drones rusos, cuyo número ha aumentado conforme avanza la guerra, complica la situación, ya que hace que las rotaciones sean peligrosas. El récord es de 20 días sin una posición, señala Tchaikovsky. Y a esto hay que agregar otro problema, pues en Alemania de 1943, la competencia interna dentro de sus fuerzas armadas, entre el HER y otros cuerpos como las SS, las Waffen SS y las divisiones del campo de la Luz Waffe, trajo consigo que hubiese prioridad en las fuerzas respaldadas directamente por Hitler. Por ejemplo, las Waffen SS tenían prioridad en la asignación de reemplazos y equipos, y además, su imagen atractiva y el prestigio que cultivaban las hacía especialmente seductoras para los nuevos reclutas. Incluso Manfred Rommel, el hijo del general Erwin Rommel, eligió unirse a las Waffen SS en lugar del HER. Por otro lado, las divisiones del campo de la Luz Waffe, que carecían de experiencia como unidades de combate integradas, sufrieron elevadas bajas durante las intensas batallas de 1943. Sin embargo, Hermann Göring se resistió y hizo ver sus divisiones para reforzar el HER, lo que perpetuaba la escasez de reemplazos en el ejercicio irregular, dificultando más la situación del frente. Actualmente, es evidente que la mayoría del equipo y personal se destina a unas pocas unidades selectas, y para Nez es un secreto que unidades como la 47 Brigada Mecanizada alberga la mayoría de los tanques Zavrams y Leopards, mientras que la 82 Brigada Salto Aéreo concentra casi todos los vehículos Stryker y tanques Challenger. En contraste, otras unidades, como la 153 Brigada Mecanizada, fueron reestructuradas a principios del 24 como brigadas de infantería, debido a causa de la falta de vehículos de combate necesarios para mantener su estructura mecanizada original. Algo parecido sucedió con la 130 División Panzer, conocida como Panzer Lair, basada en los grupos de demostración y las plantillas de instructores de las unidades de adiestramiento, lo que permitió crear una unidad realmente formidable. El general Heinz Guderian comentó en sus memorias que Hitler recibió la formación de esta división como un regalo inesperado, y le mostró gran aprecio. Sin embargo, la creación del Panzer Lair fue un regalo envenenado, ya que a costa de establecer esta unidad de élite, las mayores unidades de adiestramiento quedaron sin personal, lo que rápidamente repercutió en la disminución de la calidad en las nuevas tripulaciones. Es decir, pan para hoy, hambre para mañana. Esto es especialmente grave, pues la introducción a las tripulaciones de carros requiere tiempo y una importante inversión en máquinas y combustible. Formar una unidad mecanizada desde cero implica un enorme esfuerzo económico y humano, y enviarlas a combatir sin una adecuada formación táctica implica el desperdicio de esa inversión. Por otro lado, dejar que las unidades acorazadas en activo fueran quedándose en equipamiento por la prioridad de las nuevas unidades implica que las tripulaciones veteranas tendrán que luchar como infantería al quedarse sin carros, tirando a la basura el tiempo y los recursos invertidos previamente en la preparación de estos hombres. En el caso alemán, el seleccionado a los mejores candidatos entre los reemplazos disponibles, las Waffen-SS absorbían a jóvenes que, de otro modo, habrían cubierto las bajas dentro del ejército. Sin embargo, al asignarlos como soldados en la división de las Waffen, se exponían a tasas de mortalidad mucho mayores que en el ejército regular, debido a la naturaleza temeraria y a menudo imprudente de estas unidades. Como resultado, pocos de estos soldados sobrevivían el tiempo suficiente para ascender a los rangos en los que realmente habrían sido más útiles. Así, el potencial humano de Alemania, como el de Ucrania, se ha desperdiciado en posiciones donde el riesgo era excesivo y las oportunidades de supervivencia escasas. Por eso, muchos testimonios de soldados ucranianos en experiencia que huyen del fuego ruso provienen de unidades de primera línea en el Donbass, donde los envían al frente casi sin preparación. Sin embargo, también se escuchan historias similares en otras zonas del frente, como en décima brigada salto de montaña durante la ofensiva del 23. Algunos soldados capturados por las fuerzas rusas describieron cómo sus comandantes los enviaban al combate sin equipo básico, armas ni agua. Uno de ellos relató que, cuando llovía, tenían que juntar agua con lonas para poder beber algo. Además, mencionó, la moral era terrible, nos lanzan hacia adelante como si fuéramos carne de cañón. En el cruce del río Níper, también abundaban estos testimonios, donde un solo entrevistado por la BBC no dudaba en afirmar que, hay muchos jóvenes entre nosotros, necesitamos gente, pero gente formada, no la verde que tenemos ahora. Hay muchachos que pasaron solo tres semanas entrenando y solo lograron disparar unas pocas veces. Para concluir, por un lado, es importante destacar que la escasez de personal es un problema que afecta a todos los bandos en combate, aunque Rusia cuenta con una base de tropas significativamente mayor que la ucraniana. Además, las cifras de bajas confirmadas por instituciones imparciales no son tan descomunales como a veces las muestran los propagandistas. De acuerdo con MediaZona, un medio crítico del gobierno ruso y de las políticas de Vladimir Putin, expone que hasta el 26 de septiembre, las bajas confirmadas rusas, KIA o muertos en acción, han ascendido hasta poco más de 71 mil. En contraste, Ukraine Lost, un proyecto voluntario y de código abierto, comenta que las bajas ucranianas, KIA, ascienden hasta 58 mil bajas confirmadas. Teniendo en cuenta que, en conflictos convencionales de alta intensidad, las bajas suelen seguir en la proporción de dos heridos por cada muerto. Se estima que las bajas totales de Rusia alcanzan 213 mil, mientras que para Ucrania rondan 274 mil. Esto sugiere un ratio de aproximadamente 1.22 a 1, donde Rusia tendría 1.22 bajas por cada baja confirmada de Ucrania. Por otro lado, Ucrania se encuentra en movilización general, mientras que Rusia mantiene una movilización parcial, lo cual no solo le permite conservar una reserva de personal adicional, sino que también cuenta con una base industrial mucho mayor para sostener el esfuerzo de guerra. Tal es así, que el entrenamiento de sus unidades se enfoca en simulaciones de combate en entornos que imitan condiciones reales, preparando los soldados tanto para la escasez como para el uso intensivo de armas. Además, los ejercicios incluyen entrenamiento específico para enfrentar amenazas modernas, como los drones. Y es así como la eficacia de las tropas ucranianas está debilitando justo cuando las fuerzas rusas, al igual que en su momento los soldados occidentales y soviéticos estaban ganando fuerza en mejorar sus tácticas. Y a pesar de lo que suelen afirmar las publicaciones oficiales, la realidad en el campo de batalla es mucho más compleja, y los mismos soldados ucranianos en la frente han comentado que los rusos han mejorado bastante sus tácticas. Combinando sus puntos fuertes en ataques de pequeños grupos bien coordinados con apoyo artillero, que Ucrania encuentra cada vez más difíciles de frenar, incluso cuando logran pequeñas victorias.